¿Cuánto reto? 69 y 89% y lo aplicas a un valor predictivo negativo entonces, ¿qué te está dando acá? y no te miente, y mira, tu valor predictivo no es aceso a tu valor específico y de sensibilidad, acá te dice el negativo ¿cuánto es? ¿cuánto es? 90.7, ¿cuánto es tu valor de especificidad acá? entonces, ¿todo esto en roba? que sí es un valor predictivo para negativo esa es tu respuesta ¿ok? esa es la respuesta como reserva de valores de sensibilidad y especificidad lo aplicaría el valor predictivo negativo negativo y te hagan negativo valores salvos significa que el diagnóstico para próstata tacto rectal es más confiable cuando el diagnóstico es negativo ¿correcto? ¿correcto? ¿está bien? pero dígame si me entendieron y lo volvemos pero el diagnóstico es que lleva el 90% creo que ahí te lo resultaría muy alto entonces se supone que por lo tanto teórico la enfermedad es diagnóstica solamente cuando está en época en una etapa muy avanzada entonces como que no sería muy útil para el diagnóstico claro por eso le digo una de las cosas de la medicina pero nosotros no comentamos con Cayetano porque con Cayetano le dices haz impresión diagnóstica y te ponen 15 fácil y te los justifican ¿por qué los 15? a veces cuando estás en emergencia tanto que el examar lo pone 3 4 máximo 5 por ahí cuando ya están muy inspirados ese día si no 3 si ya se puede eso es tu tratamiento ¿por qué? porque para hacer medicina tú vas a triunfar de acuerdo a tus criterios y para tener criterios tienes que leer y cuando tú tienes conocimiento tienes que tener cancha ¿correcto? y la cancha ¿qué significa? en que si es cierto ¿cuál es el que es un ejemplo? estamos hablando de epidemio y de valoraciones pero no son reales ¿correcto? pues también nosotros cuando te digo un valor ahí en el ejemplo anterior del cuadro que está habiendo del caso de cólera te da resultados que es imposible leyendo que sea bajo que se contagie más arriba que abajo ¿no? pero es un ejemplo esos son los valores que te da pero si tú lo analizas realmente no es no es este lo que debería ser es igual acá ¿no? ustedes ya para prótata saben que el tracto de talla casi no se utiliza mucho hay biopsia hay PCA y una serie de cosas ¿correcto? entonces yo puedo igual les dices no, si yo voy a hacer un diagnóstico el mejor diagnóstico es cuando esa prótata está inflamada ¿no? pero la mejor detección es cuando la prótata no tiene molencia y tú vas a hacer un control y te detecta que tienes prótata y la recuperación y el tratamiento y complicación de cáncer es mejor sí o no a veces el diagnóstico es más fácil cuando está en pleno proceso de enfermedad pero también tiene mayor complicación o sea tu diagnóstico va a ser tal que tiene prótata porque está inflamado todo pero su recuperación va a ser más complicada del que se tenga más difícil detectar ¿correcto? ¿ok? y esa es la medicina la medicina no es una regla no es una norma cada ser humano es un mundo diferente no porque tu casuística te diga que el 90% es así que el 91% que es la señorita no va a tener que ser como los 90 ¿correcto? por eso es que el médico no debe ser pacopretero ¿correcto? o sea tú debes darle tu tratamiento y tu criterio ¿pueda decir que no todo lo que se va a dar el objetivo no puede ser dependiendo de la fotografía? no acá lo que te habla es que se evaluaron pacientes que le evaluaron con el tacto rectal para la evaluación de próstata si se da positivo un 65% ¿qué significa tu interpretación? que tienes una valoración predictiva que el 65% de todos tus diagnósticos sean realmente positivos y tienes un 35% de margen de error que de repente pues no era positivo y no lo detectaron ¿entendrán? ¿puede ser que puedan tener otra patología? claro puedes tener una fial y puede ser otra patología y de repente no es para la próstata claro porque se puede y se pasa la patología no es la verdad pero el trabajo es esto cuando el trabajo tiene un 65% de confiabilidad de casos positivos y un 90% de casos negativos que sea la confiabilidad de esta situación ¿correcto? ¿va claro? ¿alguna otra pregunta? ¿verdad?